Oye, pero ahora sí, vamos a enlazarnos con Melisa Paredes, que está a una semanita nada más de dar a luz. En breve seguimos hablando con Roberto Farfán. Meli, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Ya se están jugando los descuentos, Melisa Paredes. Hola, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿A cuántos días estás, hija mía? Cuéntame, por Dios. Ya, 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 una semana o semana y media, más no, ¿ah? ¿Y cómo están los nervios, hija? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el gato? ¿Cómo está en este momento? ¿Andas nervioso o no? Bueno, en realidad nerviosa no estoy. Ya. Lo que sí, ansiosa por conocer a mi bebé, porque debe ser el momento más hermoso del mundo. Y los dos estamos súper ansiosos, emocionadísimos. Qué lindo. Pero nervios no del parto, sino nervios de conocerla ya, ya, ya. Claro, ya la ansiedad de ver por fin la carita de tu bebita. Falta una semanita nada más, Meli, aprox. Y queremos ver en una nota lo que ha sido y lo que se te viene también para conocer mamita. Lance, señor director. Mío, qué emoción. Melisa Paredes ya se encuentra en los descuentos. Acaba de cumplir ocho meses de embarazo. Y al ser mamá primeriza, en cualquier momento podrían hacer su pequeña mía. Por eso, está terminando de decorar la habitación de su engreída con detalles hechos con sus propias manitos. Lo que también debe tener ya listo es su maletín con la ropa de mía. Y todo lo que vaya a necesitar para el gran día. Porque es lo que toda embarazada se olvida. Así que a ser precavidos. Por Dios, no falta nada, Melisa, no falta nada. Melisa, ¿ya tienes? Nada, Rondón, ya tengo nueve meses ya. Dios, Dios, ¿ya tienes la maleta lista o no? Tengo 30, voy, estoy en la semana 39 para 40. Wow, ya ahorita, ahorita, ahorita. Ya, ya. Y tu maletita para salir corriendo a la casa directa de la clínica. ¿Ya está lista? Ya está lista ya desde hace un mes. Oye, yo quiero saber qué tiene esa maleta. Ya tengo todo preparado. De repente no es una maletita, sino tú has preparado una maleta, pero gigante. ¿Qué has puesto en la maleta? No, es una maletita del tamaño de la que está ahí por aquí. Pero de hecho he puesto sus pañales, mantitas, babitas, también su ropita, ¿no? Para el día de salir. Claro, pero para ti también. Todo, todo, todas sus cositas de la bebé. Para ti también. Para mí también. Yo sigo llevando mi carrion aparte. Pero Meli, Meli, ya no puedes decir tú si es mañana, si es pasado, si es el viernes. Entonces, cuando nace ya mía de una vez, estamos desesperados. Me gustaría decirte, Carlota, pero tampoco lo sé yo. Meli, entonces va a ser parto. Te juro que también soy así. Meli, entonces va a ser un parto natural. Entonces he decidido que sea natural. Eso esperamos. Esperamos que así sea. Un parto natural es lo que queremos. Ojalá que así sea. Pero tú sabes que en el parto pueden pasar muchas cosas. Entonces, vamos con mente abierta, pero vamos para un parto natural. Pero estamos seguros que así va a ser y que vas a ver a tu bebita apenas nazca. Cuéntanos un poquito cómo han sido estas últimas semanas. Porque me han chismeado por ahí que el gato cubano más o menos se deshacen atenciones, detallitos para ti en engreírte, tus antojitos, todo, todo, todo. ¿Es verdad? Ay, mi esposo es un amor, es un lindo, de verdad. Es un gatito. Yo lo amo, me engrío un montón. De verdad que estoy muy agradecida con Dios de que me ha juntado con un hombre tan maravilloso como él, sinceramente. Ahora que hablas de... Es increíble. Y ahora que hablas de parto natural o de la posibilidad, de la posibilidad de un parto natural, ahora los médicos recomiendan, yo lo digo por experiencia propia porque he visto varias, hacer ejercicios. Ah, pues. Yo no doy a luz. Hacer ejercicios, bailar con tu gatito, andar pegadita con él. Esas imágenes que vamos a poner, señor director, que es un poco la antesala de cómo se van preparando ellos, abrazaditos, bailando. Ahí está. Ahí está. Moviendo la cintura derecha, izquierda. Se prendió la situación. Claro, puro. Sale con pegadita de polvo. Mira, mira, mira lo al gato. No habla, pero cómo se mueve, Carlota. No habla, pero cómo se mueve. Eso sí, eso sí. Eso. Ah, la conoce, ah. Mira, mira. Y Melisa también. Ahí está, mira la Melisa. Toma. ¡Ah! 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 Sale con lácteos. Perreo, todo. Ahí está, perreo chacalonero. Oye, pero qué linda imagen, de verdad, qué linda. Pero ahí no me queda muy claro quién está haciendo ejercicios, si el gato o si Melisa. No, más el gato, porque el gato está bailando más que ella. Pero mira cómo también se mueve Melisa, ¿no? Eso significa. Eso son los ejercicios previos. Psicoprofilaxis, a mí me imagino que ha hecho. Para prepararse para, ¿no? Para el parto, claro. Sí, también, también. Para las que no sabemos, ¿no? Va a venir con ritmo el bebé, va a venir con ritmo. Mira esta curva, Dios mío, el otro. Ahora, Melisa, me imagino que no puede... Te encanta bailar. No habla, es calladito, pero baila el... Claro, pero baila el... Ah, bueno. Melisa, no podrás tampoco amarrarte de zapato. Ahí te estará ayudando porque ahora ya con la barriga tan grande ya no puedes ni agacharte. Agacharte. Ay, sí. Un poquito complicado, Majito. Un poquito complicado. Te cuento que ves subido de peso, no sabes. Ah, te veré la pantalla peor. Pero, uy, estoy así con la justa. No, Melisa, está linda. Me ayuda mucho mi esposito. No, pero estás hermosa, estás linda, de verdad. Se ha subido unos kilitos que es lo normal cuando uno está embarazada. Pueden abrir, por favor, señor director, sáquenos un ratito, sáquenos a nosotros. Puedes abrir la maletita para ver qué hay en esa maletita tan bonita, mira, rosadita. Su linterna, su galleta de soda, su agua. No, 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 no es una mochila anti-sismo. Ah, perdón, perdón. No. Por favor. Perdón, perdón. No podemos ver. Lo que pasa es que Carlota cree que tienes tu lata de atún, tu linterna. No, yo creí que tenía su babita, los pañalitos, la mantita. Esa no es mi mochila de emergencia, por favor, Carlota. Perdóname, mi reina, me equivoqué, me equivoqué. Ay, Carlotita, tú siempre. Muy bien, Melisa, te deseamos toda la suerte del mundo. Mujer, un abrazo al gato que sabemos que anda temblando como gelatina. Y ya estamos jugando los descuentos con Melisa Paredes. Un besote gigante. Éxito, mujer, éxitos. Y muchas felicidades. Besos para ustedes y de verdad. Y también. Éxitos también para ustedes. Y quiero agradecer a todas las personas que me siguen siempre, que están en redes sociales dándome su apoyo. De verdad que gracias. Y bueno, ya les contaré cuando nace mi. Claro. Un beso para ti, Meli. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas felicidades. Y sobre todo, muchas bendiciones para mí a que llegue llena de luz. Besotes, Meli.